un gran saludo para todos y por aquí me encuentro de nuevo para mostrarles cómo hacemos nosotras un buen sudado de pollo esperamos que lo vean hasta el final bueno colocamos al fuego en un sartén o en una olla especial para nuestro sudado colocamos un poquito de aceite en nuestro gusto y ahí vamos a saltear las fresas de pollo nosotros vamos a hacer contra murlo pero puede ser murlo o la presa de pollo que ustedes más deseen el pollo lo podemos alinear con las especias de nuestro gusto una o dos horitas antes de comenzar bueno lo colocamos a saltear con un poquitico de sal mientras tanto vamos cogiendo ajo pimentón cebolla tomate con estos aliños vamos a hacer nuestro sudado bueno yo casi siempre licuó los aliños claro está que los puedes picar bien bien finamente para agregárselos así pero yo en este caso lo voy a hacer licuados así licuados también quedan muy buenos y también es muy bueno para una persona que pronto no tenga mucho tiempo para estar en la cocina entonces es una manera como más rápida de poder prepararlo llevamos todo esto a la licuadora y le agregamos un pocilladito de agua la licuadora la colocó en velocidad baja media no me gusta colocarla en velocidad alta porque no quiero que se me quede tan licuado tan triturado quiero que me queden como los trocitos de los aliños entonces me quedaría así y bueno ya habiendo licuado nuestros aliños seguimos mirando nuestro pollo y como vemos ya está soltando sus jugos entonces es hora de hilo volteando y así vamos a hacer continuamente hasta que veamos que ya se está colocando doradito que ya se está sufriendo prácticamente bueno acá vemos que ya la agüita que va soltando prácticamente ya se está secando y ahí es donde él ya empieza a dorarse y en este preciso momento le podrías agregar los demás ingredientes nosotras lo vamos a hacer solo con yuca pero también le puedes agregar papas si lo deseas o si prefieres también lo puedes dejar así solo y no agregarle nada y revolvemos un poco y le agregamos el licuado que hicimos con los aliños listo le vamos a agregar apio laurel especias de nuestro gusto y un poquitico de sal y así va quedando nuestro sudado espero que les esté gustando que también lo realicen es muy rico este sudado de pollo es muy muy gustoso nos gusta demasiado acá en la zona de antioquia bueno mientras va dando nuestro sudado vamos a picar aparte un poco de cilantro para agregarle y listo ya bastando y también les cuento que huele riquísimo vamos a agregarle el cilantro y así se va viendo y ya nuestro sudado está listo para servir riquísimo riquísimo y bueno esto fue todo por el día de hoy fue una receta fácil rápida y muy pero muy deliciosa espero que la realicen y que también la disfruten también los invitamos a que se suscriban para que crezcamos un poco más y para que se puedan seguir viendo más nuestros vídeos y también si te gustó que nos regales un me gusta y así podamos llegar a muchas más personas hasta la próxima nos vemos con nuestro próximo vídeo y nos vemos si les quiere chao chao